¿Qué es la medida del Banco Central? 15 dólares diferenciales, por llamarlo de alguna forma, hay 15 formas de cotizar los dólares en Argentina según cuál sea el fin en este sentido. Lo cierto es que se anunció en las últimas horas que el Gobierno Nacional resolvió que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los 300 dólares al mes, pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los bienes personales. Lo que dará como resultado un tipo de cambio de 314 pesos cada dólar, básicamente, en base a valores actuales, según lo que dijeron fuentes oficiales. La medida que ya comenzó a regir en el día de hoy, después de que fue publicada en el Boletín Oficial, abarcará también a los considerados bienes suntuarios o de lujo comprados en el exterior, como por ejemplo automóviles y motos de alta gama, jets privados, barcos, bebidas alcohólicas premium, ¿cuál será una bebida alcohólica premium? Un whisky, bueno, de buena calidad, supongo. Relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas, tenés que comprarte una máquina tragamonedas, supongo que debe ser para laburos específicos, y máquinas para minar criptomonedas. Esto, bueno, justamente lo que va a ser grabado en algunos ítems. Considerando el tipo de cambio vendedor del dólar del Banco Nación de ayer martes, que cerró a 157 pesos, reitero, esto es precio oficial y según el Banco Nación, si se le adiciona el impuesto país, que es del 30%, la percepción a cuenta de ganancias, que es de 45%, y la percepción del 25% de este último, que estamos diciendo a cuenta de bienes personales, el valor de la operación del dólar es de 314 pesos, exactamente el doble, básicamente, el precio que se pagaría al día de hoy teniendo en cuenta la cotización actual. Los consumos por menos de 300 dólares por mes seguirán pagando el tipo de cambio de 274, tampoco es que pagan precio oficial, lo van a pagar precio oficial con menor recargo, y esto obviamente corresponde al tipo de cambio oficial más el impuesto país y la retención del 45% de adelanto al impuesto a las ganancias. ¿Qué persigue como objetivo el Estado con esta medida? Bueno, evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local. Prefiere que antes de irse de vacaciones, o antes de irse con las vacaciones de los argentinos y argentinas que pueden viajar al exterior, los dólares se vayan del modo de producción, dice el Estado, al mismo tiempo que encarece el acceso para actividades no esenciales y de un segmento bastante reducido de la población, dice la fundamentación de la medida. En este sentido, desde el gobierno, señalaron que las medidas no prohíben la compra de bienes, paquetes turísticos o actividades artísticas, y que en realidad solo afecta a un número reducido de contribuyentes que realiza gastos mayores con tarjeta en moneda extranjera, cercano a 200.000 personas, según el Estado Nacional. Un 7% total de las personas que hicieron gastos de este tipo en agosto de 2022. Teniendo en cuenta estos datos, no es un gran número. ¿Vos estás dentro de esos 200.000, Sergio? No estoy, pero ni remotamente, Héctor. ¿Vos que has viajado por todo el mundo? Ni remotamente, ni remotamente. Uno de los pocos colegas locales que conoce el mundo. Ni remotamente. El despilfarro en dólares, casinos y hoteles. Tampoco, tengo dificultad para despilfarrar guaraníes, mirá lo que te digo. No te hagamos de esto. No, por favor, por favor. Tampoco se afecta al denominado dólar ahorro, dice la noticia, porque la decisión de aplicar una percepción extra a través de un adelanto en el impuesto a los bienes personales respondió a que, tras el cruce de datos con la AFIP, la AFIP tiene todo. Todo tiene AFIP. La mayoría de los contribuyentes que realizaron consumos por más de 300 dólares al mes, bueno, ya paga ese tributo. Así que, en concreto, unas 3 millones de personas realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, de las cuales 2.800.000 hicieron gastos por menos de 300 dólares. Con lo cual, este promedio, bueno, de 22 dólares es justamente lo que se gasta por mes cada vez que se gasta una tarjeta y, obviamente, estas 200.000 personas que sí gastan más de 300 dólares, bueno, van a estar alcanzadas por este impuesto. Según estos números, no hay mucho para discutir. No incluye las plataformas de streaming. No, exactamente. Es un datazo. Y no incluye tampoco la compra de insumos médicos. Exacto, exacto. Por eso, habla de bienes suntuarios y de lujo, específicamente. Y sí incluye helicópteros y drones. Menos mal que no tenía... Ah, pero el drone, bueno, el drone... El helicóptero está bastante alejado, de vos no sé tanto, pero la gente común sí, pero el drone... El drone sí puede ser. Hay productores audiovisuales, como Peña Mayer, o entre otros, que cuentan con dos o tres drones y se les complica. No hay drones de fabricación nacional, claro. Hay drones de comprarlos. Pero siempre Paraguay está cerca. Siempre Paraguay está cerca. Los drones van a pasar volando. ¿Cuáles son los 15 dólares diferenciales? ¿Cómo los 15? Ah, dólar ahorro, dólar Coldplay, que son los últimos que me acuerdo. El dólar tecno, el dólar soja. Hay como 15. El dólar mayorista, el dólar blue. El contado con liquidación. El contado con líquid. El blue. El financiero. Sí, pero es legal. Y el dólar blue no, pero es reconocido. Digo, está dentro de la lista de esos 15. Ahí te nombré 7. Y si tenés 3.14 el dólar Coldplay a 3.14 con el anticipo de bienes personales, a 3.14 y 2.80 el blue, se van a hacer unos pesitos acá, va a aparecer la primavera acá en la esquina de Tucumán y la esquina de la Piatonal. ¿Sabes qué? Van a aparecer todo el tiempo como, no sé, va a haber... ¿Te afecta mucho? ¿Te está afectando mucho, Sergio, esta... No, no me está afectando nada. No me está afectando nada. Mirá, los 15 tipos de dólar. El soja, que está cotizando de 98,65. El mayorista, con 147,25. El minorista, 156,50, lo cual es mentira porque... Hay un impuesto, un impuesto, 156, la cotización oficial. Después te suman los impuestos del 25% y del 45% como mínimo, más otro 25%. ¿El minorista o el mayorista? Ese es el minorista, 156,50. El dólar Cultura, 201 pesos. El dólar Netflix, a 243. Ah, ahí está, claro. El dólar Ahorro, a 256. El dólar Tarjeta, que es el que me... 275,60. El dólar Blue, 279. El dólar Crypto, con 284. El dólar MEP, ¿cuál será el MEP? Es una sigla, no tengo idea. El mercado electrónico. Mercado electrónico de pagos. Bien, Michael, muchas gracias. El dólar CCL. Contado con liquidación. Contado con liquidación, exactamente. El dólar Qatar, que es el dólar mundial. Bueno, arranca siendo mundial, pero obviamente se va a extender a otras situaciones. El dólar CEDEAR, no sé qué es CEDEAR, ahí estoy, que sale 307 pesos. El dólar Tecno y el dólar para extranjeros. 15 cotizaciones. El CEDEAR, como dice Michael, los apuntan muy bien, son bonos. El dólar, son bonos en dólares. Mirá vos. De la deuda pública argentina. Mirá vos. Son 15 de... Mirá 15, ¿no? 15 cotizaciones diferentes del dólar. Yo me quedé con 4 o 5 nomás, y había un montón. Sí, sí, sí. Ninguno uso yo, este. No, yo tampoco. Es como el 56 cuando no pegas ningún número. Pero no. No, bueno, sí, es verdad. Hasta ahora, hasta hace poco tuve la... Hasta tu tribulación de... Tuve la dolorosa entrega de billetes verdes. Y bueno, bueno. Pero por un fin noble. Pero claramente era un fin noble. No es que compraste un dulce de leche, Héctor. No es que me fui como vos, a las Bermudas en su momento. No me fui, pero en ningún momento no conozco las Bermudas, caramba. En un yatecito, a hacer el norkel con la ballera. Pero no, ando en bicicleta, yo, hombre. No te hagas modesto. Pero por favor. Conocemos, te stalkeamos tu Facebook. Pero no.